Mata aquí, mata aquí, mata aquí, mata aquí, mata aquí, mata aquí, mata seche, mata seche Como ves me quedo en casa, disfrutando de la estancia Entre rutina y las redes, ya mi cuerpo está en subasta Me quedo, me quedo en casa, sin miedo a tus amenazas Esa de dejarme sola, para irte de parranda La rutina amenaza, y las ganas se subastan Las suertes que tengo en casa, juguetitos que reemplazan El peso no me interesa, porque el filtro me adelgaza Y si hablamos de lo nuestro, ya perdió toda importancia Miénteme, miénteme, miénteme A ver si las horas pasan, lo que quiero es que me mientas Maldita mala crianza Como ves me quedo en casa, disfrutando de la estancia Entre rutina y las redes, ya mi cuerpo está en subasta Me quedo, me quedo en casa, sin miedo a tus amenazas Esa de dejarme sola, para irte de parranda Lata sete Capaz de ser você, a me fazer gostar De ser dois Eu não quero querer, mas quero com você Depois, vem noite preguiçosa, enrosca, troca, mostra se quer ficar Quer ficar, quer ficar Mata sete Pra gente simbola naquela rede é um dois Pra gente simbola naquela rede é um dois Mata sete Mata que mata que mata que mata que mata que mata que mata ser Pra gente simbola naquela rede é um dois Tengo tapaita la boca, las manitos amarradas Tengo cortaita la sala, estoy desnudo en la ventana Amor mío, no te vayas, estoy muy descontrolada Y si te llevas la llave, la puerta queda cerrada Mata sete Mata sete Mata sete Mata sete Mata sete Mata sete Mata sete